El tema ambiental en el Estado es uno de los ejes a considerar como prioritarios en 2023, debido a que en este 2022 hubo complejo escenario por siniestros ecológicos. La Comisión Forestal del Estado de Michoacán indicó que la suficiencia presupuestal es el reto, pues el presupuesto asignado no resulta el adecuado para este tema. Esperamos que nos vaya bien. Creo que el ambiente en el Congreso es de mucho compromiso para salvaguardar la riqueza natural de Michoacán. De acuerdo con sus estimaciones, la COFOM pide 130.7 millones de pesos, que es la proyección para 2023, a diferencia de los 108 millones de pesos que fue el presupuesto de este 2022. Además de sus estimaciones, reconoce un rezagos heredados como el monto de 3 millones de pesos que dejaron en deuda con proveedores la administración anterior. De lograrse un recurso suficiente, la dependencia estatal podrá atacar la incidencia de incendios y mejorar las condiciones de las brigadas que los combaten. Esperamos que, aun cuando el cambio climático nos está afectando cada vez más, esperamos que el próximo año tengamos reforzadas las actividades de las brigadas y que nos vaya bien. Las instancias ambientales confían que el recurso que se autorice para 2023 sirva para mitigar los efectos del cambio climático en el Estado y con ello también generar conciencia de la conservación ambiental. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.